Música Quiero desearles un feliz día a todas las mujeres, gracias a Zona Wi-Fi y BV Digital por el detalle. Mi mensaje es para todas las mujeres, en general que tengan un feliz día y que son la mayor bendición que Dios ha creado. Gracias a Zona Wi-Fi gratis, a BV Digital por este detalle en el Día de la Mujer, ya que la mujer es un complemento que no puede faltar en los hogares. El feliz día de la mujer y que los hombres se porten muy bien con las mujeres, que las cuiden mucho. Feliz día para todas las mujeres de Colombia y del mundo. Quiero desearles un feliz día a la mujer y gracias a Zona Wi-Fi gratis y a BV Digital por el detalle. Música Queremos desearles un feliz día a todas las mujeres y recordarles a todos que hagan uso de las zonas Wi-Fi gratis para la gente que hay dentro de las estaciones de Transmilenio. Que tengan un gran día. ¡Feliz día a la mujer!